Al aire, el show del deporte. A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte, Tepa y Edupar y El Cesar, con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo en el show del deporte. Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos una vez más en el show del deporte, originando desde Estudio 1 el canal CNC, con la dirección de Lenín Marmolejo Arazo. Aquí estamos, como siempre, tratando los temas de interés del deporte local y regional, con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodismo Deportivo, ACOR. El show del deporte. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos acá en el show del deporte, como siempre, para tratar los temas de interés de la región nuestra, el campo local. Y esta semana he invitado a Rafael Rivera Carrasquilla. Él es el director técnico del Tejo en Mayupar y en Cesar. Yo siempre lo he llamado, le he considerado que es la persona que más sabe de Tejo en este departamento. Y en gran parte de la región de nuestro país, de Colombia, porque sabe mucho de esta disciplina. Es la persona que ha venido con nosotros desde hace muchos años, compartiendo con él, viviendo todo lo que tiene que ver con este maravilloso deporte autóctono nuestro, colombiano, como así se fue creado por el gobierno nacional. Patrimonio de la humanidad. Es un deporte autóctono nuestro, que es muy bonito, que lo jugamos. Aparte que no es que está bien elegante, nos ensuciamos las manos de barro para poder jugar esta disciplina. Rafa sabe, ya la historia se ha dicho cualquier cantidad de veces, ¿no? Los indígenas del altiplanice fundio y asense, jugaban este deporte con material de oro, ¿cierto? En ese momento, oro macizo. Antes de que llegara, lógico, la invasión española aquí a nuestro país. Los españoles vinieron, se lo llevaron el oro, se lo robaron. Ya esto lo hemos dicho varias veces, mucha gente ya conoce la historia. Vieron a violar a las indígenas, mataron a los indígenas hombres. Y después, se encargaron ellos de construir este elemento, este disco. Ya hay otro material, aleación de hierro, acero. También lo hicieron con material de riel de tren. Hay mucho material con que ahora se juega el tejo, el disco. Ya el oro macizo, imposible. Ya cambiaron también la historia. Ya estamos en otra vivencia, en otra época. Ya el oro vale mucho. Ya no se puede coger para jugar el tejo. Rafa, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación del show del deporte, por acompañarme, para hablar de lo que más te gusta a ti. Una de las cosas que más te gusta, que es el tejo. Muchas gracias, Jorge Luis. Pues para mí, dale las gracias a Dios, primero que todo, por permitirme estar en este prestigioso programa que divulga bastante nuestra disciplina aquí en nuestro departamento. Sí, tú lo acabas de decir, el tejo es el único deporte criollo que tenemos aquí en nuestro país. Eso nació en la población de Turmequé, Boyacá, con los indios Chichas, los Saki, los Sipa, incluso. Ellos fueron los inventores de este magnífico deporte. Así es, se me ha explicado a usted. Ahí lo que hemos de fondo, Rafa, ¿sabes? Es el llamado Jardín de Tejo de Villavicencio, ¿no? Donde recientemente se jugó el Campeonato Nacional Clasificatorio. Es un Campeonato Nacional de Tejo en categoría abierta, ¿cierto? Sí, Jorge, sí, amigo periodista, acabamos de llegar de Villavicencio. Es un tejódromo muy excelente, de veras. Yo conozco casi todos los tejódromos de nuestro país, pero Villavicencio sí le puso el pie hasta el mismo Bogotá, Medellín, Cali, a todo, todo, a Barranquilla. Muy hermoso ese escenario, tiene 10 carriles. Y gracias a mi Dios, sí, el Cesar estuvo compitiendo allá, en las tres modalidades, como lo es por equipo, por dupla y puntaje individual. Gracias a mi Dios, se logró todas esas tres clasificaciones para los próximos Juegos Nacionales que deben de ser en el Eje Cafetero. Este es el de noviembre, ¿cierto? Ya está clasificado, ya tienen la nómina, va a ser la misma. De pronto, algún deportista, Dios no lo quiera, si llegue lesionado por este motivo, no puede asistir, tendrán que buscar otro tejista, ¿no? Así es, Jorge Luis, pero prácticamente ya la base de la selección está lista, ya se están haciendo los bobeos, pero así como tú dices, no hay alguna novedad que se presente, y por lo tanto, pues ya hay de dónde echar la mano, por ejemplo, de los sub-25 que son obligatorios. Toda selección de mayores tiene que tener dos sub-25 para poder participar, y ahí es donde está una cierta duda de un jugador nada más. Pero ahí tenemos la base para reemplazar a ese deportista. ¿Qué tal el nivel técnico de los tejistas que participaron en este nacional abierto allá en la ciudad de Adicencio, Rafa? No, Jorge Luis, eso es impresionante. Usted sabe lo que son, 10 carriles jugando, 10 selecciones de tejo, lo más granado del país colombiano, imagínese eso. Impresionante, eso es un bombardeo. Muy hermosa las canchas, y se prestan para que salga buena embocinada, buena moñona, buena mecha. El clima, pues, Vio de Vicencio goza de un clima mucho mejor que el que tenemos nosotros es quien va a ayudar, pero no, no. Muy, eh... Incluso yo tenía ya dos años que no iba a un campeonato nacional, a un clasificatorio, y me quedé impresionado con dos selecciones, Jorge Luis. La del Casanare. El Casanare tiene unos indígenas que meten tejo, yo. Y meten miedo. ¿Primera vez que clasifico en los Juegos Nacionales también? ¿Primera vez que clasifico en los Juegos Nacionales? Sí, 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 sí. Casanare es primera vez. Y también me impresionó en la selección del Guila, que viene de un proceso de abajo hacia arriba. Incluso fuimos los... Fue... Guila. Fue la piedra en el zapato para el Cesar, pero gracias a Dios le pudimos ganar. Y lo sacamos de la competencia. O sea que Guila no clasificó para los Juegos. No clasificó. No clasificó, se quedó por fuera. ¿Y otras selecciones, digamos, reconocidas, de talla, que quedaron por fuera, Rafa, que usted es acuerdo? Bueno, yo... ¿O clasificaron todas las Juegos? No, no, Luis. Se presentaron 18 departamentos para clasificar 12. Y nos gustó, pues, la representación del Cesar, la que llevamos, porque de los 7 departamentos costeños, el único departamento que clasificó las 3 modalidades, o sea, por equipo, dupla y puntaje individual, fue el Cesar. Entonces, le pusimos el pie a Bolívar, con una gran potencia, Atlántico, por supuesto, Sucre, ni se diga, Córdoba, Magdalena. Entonces, Cesar tiene que darse por bien servido, de que clasificamos para los Juegos Nacionales. Yo le paso una chiva, Jorge Luis. Los Juegos son para el eje cafetero, pero a como van las cosas, y ahora con la ley de garantía, me parece que el Tejo lo van a echar para Cali. Es una plaza que nos trae muchos buenos recuerdos, porque en los Juegos Antepasados, de los Juegos Nacionales, nosotros, allá traímos una buena medalla para el departamento del Cesar. Entonces, ya conocemos esos carriles, sí, y es un tejódromo muy hermoso, pero ante yo a Vicencio, se quedó pequeño. ¿Y por qué dice eso, Rafa? Ya hay indicios, ¿cree usted que sí siempre no se va a jugar el Tejo acá en el eje cafetero? Sí, lo que es el Tejo, no sé la demás disciplina, no puedo juzgar, pero sé que el Tejo sí va a cambiarse para Cali, porque no está el Tejódromo. Y usted sabe que eso no se hace con 10 pesos. Entonces, y... No, y es que Cali es una de las ligas más pichichonas, diciéndolo así, de feretejo. Entonces, ahí va la mano untada también. Sí, totalmente. Ahí entra la política también a... Sí, claro. Entra también a marcar puntos importantes. Hay los otros departamentos, Rafa, que clasificaron, recuérdenos, a los Juegos Nacionales. ¿Lo hay siempre? Sí, Cundinamarca... No, no, yo de la costa, acá de la costa. Ah, de la costa. Bueno, este... Córdoba clasificó en una sola modalidad. Atlántico sí no clasificó en nada. En nada. En nada, absolutamente nada. Sucre clasificó en una modalidad también. Magdalena en una modalidad también. Y gracias a Dios, nuestro departamento clasificó en las tres modalidades. A eso nos sentimos con un trabajo bien hecho, bien preciso, y ahí están los resultados. Es importante, ¿no? Los otros departamentos, sí, ya lo decían, pero Cundinamarca, Boyacá... No, sí, claro, sí. Cundinamarca, Vallecauca, Boyacá, Norte... Santander. Fíjate tú... No, no, es mejor... Santander no tuvo recursos para mandar a esa eliminatoria. Otra selección que... que yo quería que fuera, porque es una selección nueva que están haciendo los pininos, no se puede decir así, en San Andrés tampoco hubo los recursos. Ya tú sabes que ellos tienen que viajarse en avión y con estos pasajes tan caros, entonces se quedó San Andrés también. Es una lástima, sinceramente, no que esté pasando esto acá en nuestro país, donde con tiempo se hace la limitación, se prepara a la gente, no se consiguen los recursos y que se queden... que se queden deportes o deportistas sin participar porque no hay recursos. Es lamentable, sinceramente. Yo te digo, Jorge, en Magdalena clasificó con un jugador que es el caballo porque es un gran jugador de talla nacional. Fue el único que sacó la cara por el departamento del Magdalena. Y a mí me gustó mucho que el caballo clasificara porque ese jugador está... que nos hace poquito acá para que lo traigamos para las tallas del departamento del César. ¿Y en qué modalidad participó Magdalena? ¿En igual? Sí. ¿En igual? ¿En igual? ¿Por qué él solo hizo todo? Sí. Bueno, de pronto sí, para una oportunidad entonces más adelante se puede traer un personaje como este que usted lo conoce perfectamente y que dice que es buenísimo deportista, ¿no? Tejista. Después de la pausa, Rafa, vamos a hablar qué está pasando con el dejo aquí en Valle del Par, en el departamento del César. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte. Tú soñaste con estas obras. Buces del Sistema de Transporte, Urgencias y Hospitalización Geat San Martín, Cena Étnico, Vía Pepe Castro, 22 mil estudiantes beneficiados con parques diversión con la primera. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Alcaldía de Valledupá. Siempre adelante. Oye, déjame contarte la historia de un verdadero campeón de la región. El Jerejere nace y crece en el campo. Enfrenta a la torrencial lluvia y también al inclemente sol. También enfrenta a otros animales. Se mide con ellos en distintas pruebas físicas y sale vencedor. Mezcla fuerza física con la melodía y el sabor vallenato. Juegos Intermunicipales dos mil veintitrés del ocho al veinte de julio. Deportivo Rundato Publicidad Impresión Sublimación de alta calidad Impresión digital Bordados Todo en estampados Uniformes e implementos deportivos y escolares Teléfono Cinco setenta noventa y nueve diez Celulares Tres quince siete cincuenta y ocho veinte treinta y dos y tres quince siete veinta y siete cincuenta y nueve cero ocho calle diecisiete número nueve ochenta Deportivo Rubato Publicidad Taller óptico visión real una mirada perfecta lentes formulados y de contacto monturas gafas deportivas accesorios y repuestos estamos ubicados en la carrera séptima número dieciséis a cincuenta y dos local cincuenta y nueve centro comercial unicentro contáctenos al tres cero uno cinco veintinueve diecisiete cero dos taller óptico visión real una mirada perfecta en Valledupar Restaurante El Don de Nati Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad Ven Te esperamos en nuestra sede en la carrera dieciocho de número veintiséis sesenta y dos Valledupar Cesar O puedes pedir tu domicilio comunicándote al tres trece cinco sesenta y cuatro treinta y uno treinta y seis Esta edición especial va a cuidar del medio ambiente siempre tendrá presente señores aquí el Cesar El Show del Deporte Regreso con ustedes muchas gracias por acompañarme estamos acá originando desde el estudio uno del canal CNC con la dirección de Lenín Marmolejo Erazo estamos en el Show del Deporte como siempre con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo tratando los temas de interés del deporte local y regional lo que nos interesa acá lo que tiene que ver con nuestra ciudad con nuestro departamento básicamente lo hacemos acá en nuestro en este programa el Show del Deporte por eso invitado Rafael Rivera Carrasquilla que es la persona que ampliamente conoce muy bien a profundidades el tejo del departamento y a nivel nacional tanto en lo ancho como en lo largo en lo profundo este es Rafael Rivera conocido en el argot popular de este deporte como el faraón el faraón del tejo Rafael Rivera Carrasquilla y le pregunto Rafa cómo está en este momento el nivel técnico el tejo de nuestro departamento aquí en Bayupar qué se está haciendo con el tejo nuestro a ver bueno ahora Luis para nadie es un secreto que aquí hay mucha disciplina que hay que meterle más recursos yo no hablo solo del tejo hasta voceo hasta atletismo está el mismo tejo como he dicho entonces para para crear escuela hay que invertirle algo qué le he propuesto yo a los directores de 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 la oficina municipales y departamentales aquí que que vayamos a los colegios a impulsar el tejo de unos niños de de 10 11 12 hasta 13 años con ese tema ahí buscamos el semillero que nos puede reemplazar a nosotros porque no nos echamos mentiras ya uno ya uno va doblando la esquina ya y la visibilidad no es igual y el pulso no es igual 15 años atrás aquí en Bayupar se hacían campeonatos intercancha y sacábamos sacábamos 25 equipos por decir algo 20 equipos en hoy en día no salen más de 5 equipos aquí en la capital sí aquí en la capital entonces se ha ido extinguiendo el tejo lentamente lentamente y a como vamos a ir a desaparecer sí es la verdad eso es un trabajo me disculpe Rafa que tiene que hacer la liga los directores de la liga los directivos de la liga tienen que ir a donde están los planteles educativos yo siempre he dicho allá donde está la masa a donde está el material humano son los colegios en las instituciones educativas no solamente para el tejo para todas las disciplinas deportivas que llevan mano a las instituciones educativas allá en los planteles educativos donde está el material humano donde en un colegio puede haber mal contado dos mil tres mil estudiantes y algunos deben salir para algo en alguna disciplina tanto en el fútbol llámese baloncesto bolígol pero hay que salir un talento de esos tres mil estudiantes que tenga cualquier escuela institución educativa ahí debe salir algún jugador y alguien que de pronto también le guste el tejo porque el tejo le tiene que gustarle a alguien ¿por qué no? entonces ahí hay que invitarlo y comenzar con las escuelas que en este momento no creo que haya la liga de tejo tiene escuelas no Jorge Luis mira lastimosamente no han nombrado no han nombrado un instructor de tejo para que se dedique exclusivamente así como lo dije esto mira a ver para mí el tejista no nace el tejista se hace hay que hacerlo yo pongo esta comparación un niño cuando está dando los pasitos lo primero que le compran es un baloncito a que lo patee en cambio el tejo no el tejo hay que hacer al tejista entonces vamos vamos a hacer las escuelas hay que buscarlos las escuelas Jorge Luis porque de veras estamos estamos mal así una golondrina ser deporte tiene un entrenador nada más entonces un solo entrenador no puede hacer tejo en todo el departamento aquí tenemos potencia por el sur yo conozco bien a mi departamento el Cesar ahí está Huachica está San Alberto está San Martín está Codazzi está Bosconia por Dios allá hay grandes talentos grandes tejistas pero como no nos trasladamos allá entonces ¿cómo hacemos para descubrirlo? por favor yo también esa oportunidad de que Cesar tenga una buena representación y no tener que buscar jugadores de otro departamento llamarlo para que representen a nuestro departamento y yo pienso nunca estar de acuerdo con eso la verdad es que aquí hay que hacer la figura y como usted acaba de decir Rafa el tejista se hace no lo hace hay que hacerlo hay que comenzar desde las divisiones inferiores desde las escuelas de la formación para que se vayan formando estos tejistas también se van enamorando de esta disciplina que sé que le va a gustar porque es muy muy bonita muy muy divertida yo de la primera vez que cogí el tejo que lancé me ha gustado y como le digo se ensucia uno las manos la ropa todo yo uno en la casa me lo dicho sucio de barro a ese uno sin querer que no se va uno a a ajustar la sudadera la gorra si la tiene y la va a ensuciar porque tiene las manos en sucio de barro pero bueno pero así es este deporte y es bueno jugarlo me gusta este mira Jorge Luis yo por ejemplo yo te yo te digo esto yo estoy haciendo tejo en Medialuna en Villanueva en en La Paz en esos tres municipios como la es pero no es tejo del 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 que yo quiero hacer sino que las circunstancias llegan allá que son son unos campeonatos comerciales ya comerciales entonces eso es lo que yo no conllevo porque porque al niño hay que sacarlo de las canchas de tejo comerciales que aquí hay unas canchas municipales aunque sea uno dos tres carriles vamos a hacer tejo aquí en nuestra capital que aquí hay semillero que da miedo pero como no voltean los ojos al tejo entonces ahí estamos y después Rafa lo económico que es construir una cancha de tejo el terreno lo tiene el municipio en cualquier parte de acá del casco urbano tener el municipio y buscándome el terreno hacer puede ser 10 metros por 10 concreto buscar las las canchas que puede ser patrocinada por incluso las las entidades que expenden licores porque ellos son los que van a beneficiar más adelante pero se pueden coger estas canchas de tejo municipal puede ser o departamental que la haga cualquiera de las dos entidades municipal o departamental y que lo cojan para las ligas para los clubes para practicar las escuelas de formación de tejo de nuestro departamento de nuestro municipio yo creo que ya es justo y necesario que Bayupar y el Cesar ya deben de tener un tejódromo no de quedarse afuera ya se han clasificado varios campeonatos nacionales en los pasados juegos nacionales que fue en Bolívar cierto en Turbaco ahí se hizo ahí se hizo el campeonato de tejo fue en la ligación de Cesar la única medalla de oro que se ganó de la ligación de Cesar fue en tejo así es Jorge Luis mira en en Turbaco de todas las disciplinas que fueron a participar la única que sacó la cara por el Cesar fue el tejo como la ves traímos oro plata y broche cuatro medallas nos traímos por Dios entonces que más esperamos ahora el tejo el tejo no es la primera vez que le da resultado al departamento vamos a mirar el tejo por favor señores dirigentes deportivos no todo es fútbol fútbol no tengo nada en cuanto al fútbol pero es la realidad ahí está el alcalde saliente hizo una cantidad de canchas aquí en Bayupar ni un carril de tejo siquiera por favor yo lo invito a que miren al tejo que es una disciplina sana familiar no hay esos problemas que hay en otra disciplina que hay sangre hay esos rencores no es nuestra disciplina autótona y que nombren un personal para que hagan tejo en las escuelas de Bayupar aunque sea si no quieren hacer en todo el departamento lo hemos venido tratando desde hace rato yo por lo menos en mi programa siempre he hecho esta observación de que ya Bayupar necesita un tejo sinceramente que debe llamarse pronto Cacique Upar porque no como nuestra ciudad Tejo municipal departamental Cacique Upar para que vayan a practicar para que vayan a practicar ya los estudiantes entonces cogerlo hacer formar los los tejistas para que puedan ya llegar a ser personas que más adelante ya cuando ya van creciendo también vayan con una experiencia ya o creciendo tanto física mentalmente y tejísticamente para tener buenos deportistas buenos tejistas aquí en nuestro departamento para que representen a nuestro departamento várgase la redundancia ¿no? cuando vayan a ver presentar ven a representar al Cesar en Juegos Nacionales pero es muy importante ya es hora de que en verdad tengamos un tejódromo para poder nosotros ya representar al Cesar con personal nuestro nacidos y creados aquí en este territorio en esta tierra de Bayupar y del Cesar así es estamos en el show del deporte tratando como siempre el deporte local y regional con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo vamos a un breve mensaje y ya regreso con más en el show del deporte tú soñaste con estas obras buses del sistema de transporte urgencias y hospitalización Geat San Martín cena étnico vía Pepe Castro 22 mil estudiantes beneficiados compartes diversión con la primera el gobierno el gobierno de Medio Castro marca hitos de ciudad Medio Castro cumplió y si pudimos salir adelante vamos pa'lante vamos pa'lante alcaldía de Bayupar siempre adelante oye déjame contarte la historia de un verdadero campeón de la región el GRR nace y crece en el campo enfrenta a la torrencial lluvia y también al inclemente sol también enfrenta a otros animales se mide con ellos en distintas pruebas físicas y sale vencedor mezcla fuerza física con la melodía y el sabor vallenato juegos intermunicipales dos mil veintitrés del ocho al veinte de julio deportivo dudato publicidad impresión sublimación de alta calidad impresión digital bordados todo en estampados uniformes e implementos deportivos y escolares teléfono cinco setenta noventa y nueve diez celulares tres quince tres quince siete cincuenta y ocho veinte treinta y dos y tres quince siete treinta y siete cincuenta y nueve cero ocho calle diecisiete número nueve ochenta deportivo deportivo tubato publicidad esta edición especial va a cuidar del medio ambiente siempre lo tendrán presente señores aquí el cesá taller óptico visión real una mirada perfecta lentes formulados y de contacto monturas gafas deportivas accesorios y repuestos estamos ubicados en la carrera séptima número dieciséis a cincuenta y dos local cincuenta y nueve centro comercial unicentro contáctenos al tres cero uno cinco veintinueve diecisiete cero dos taller óptico visión real una mirada perfecta en Valledupar restaurante el don de nati te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad ven te esperamos en nuestra sede en la carrera dieciocho de número veintiséis sesenta y dos Valledupar Cesar o puedes pedir tu domicilio comunicándote al tres trece cinco sesenta y cuatro treinta y uno treinta y seis el show del deporte gracias por continuar con nosotros una vez más estamos en el show del deporte originando desde el estudio uno del canal CNC me acompaña Rafael Rivera Carrasquilla el faraón del tejo él es la persona más versada para hablar de esta disciplina aquí en Valledupar y en el departamento del Cesar por eso lo he invitado para que continuemos hablando Rafa del tejo lamentablemente pues sí no tenemos aquí las condiciones la infraestructura para tener para sacar buenos tejistas desde las bases desde las escuelas porque no hay escuela de formación deportiva prácticamente no podemos decir eso que no hay escuela de formación deportiva más si me supe por acá que me habían dicho de que ya habían comenzado las escuelas pero el tejo no tiene no Jorge lo que pasa es que estamos estamos esperando que la Secretaría de Deporte nos haga un llamado para uno ir a los planteles así como te dije porque ahí donde está el semillero hay que comprar la herramienta para poder jugar a los niños lo otro eso no necesita una cantidad de dinero tampoco sino ir a los planteles que nos den 40, 50 niños de eso en las horas de deporte y en el mismo plantel llevar los las canchas portátiles la cancha portátil correcto eso no vale mucho pero ajá eso lleva un tiempo y hay que hacerlo porque si no 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 encontramos el semillero que nos va a reemplazar a nosotros ya los de valla esto es función directamente de la liga de Tejo y Charo también lo puede decir directamente la Secretaría Departamental de Deportes no pues la gestión la tiene que dar la liga también lógico porque es la rectora del Tejo y Charo del Departamento entonces hacer ese planteamiento a la Secretaría claro que sí claro que sí la pauta mira vamos a hacer esto necesitamos claro que sí estamos en eso pero ya ya se está acabando el año y tampoco vamos a hacer nada para el Tejo este año si yo creo que ya no se puede hacer nada ya la ley garantía prácticamente ya está a la puerta de la esquina y esto pues no se ve que ha servido la ley garantía para de pronto quitar la posibilidad de hacer otras cosas durante estos dos tres meses que son durante ya las elecciones regionales ya vienen las elecciones de alcalde gobernadores concejales y diputados y se han inventado esto en Colombia y que para acabar un poco la corrupción pero que ahora siempre se hacen cosas hecha la ley hecha la trampa de todas maneras bueno Rafa muchas gracias como siempre lo he dicho 30 minutos es poco tiempo para hablar de deporte y más como esta que necesitamos bastante tiempo para poder profundizar bien el tema si amigo periodista también para recordarle a a todo Bayupar que en el mes de agosto se va a jugar en las canchas Pueblito Arhuaco el campeonato nacional de mayores y el de femenino o sea vienen las elecciones clasificadas del femenino y vienen las clasificadas de los de mayores del masculino entonces va a ser un evento muy hermoso muy bonito de veras si es que los invito cordialmente a que vean tejo del bueno esto es con la con la val de la federación nacional si correcto si si la federación va a comandar en ese campeonato pero va a ser en el Pueblito Arhuaco la estadía aquí Rafa ya para terminar ya que usted ha hablado el tema estadía de los deportistas corre por cuenta de quien de cada delegación si cada cada delegación tiene que costearse los gastos la federación pone el sitio y y pone los árbitros ya los árbitros de resto todo va por cuenta de cada delegación pero si está confirmado que van a venir todas las selecciones que clasificaron todas tienen que venir por regla obligación esto es una preparación para eso correcto son unos prejuegos prácticamente para ir ya preparado bien física psicológica fundamentalmente a los próximos juegos deportivos nacionales que serán en el mes de noviembre en el eje cafetero ya todo está dicho Rafa muchas gracias por sacar un poco de tu tiempo sabemos que es una persona muy ocupada y ha sacado el tiempo de tu trabajo para venir aquí a hacer conmigo el show del deporte esta semana no amigo periodista yo soy el agradecido y darle las gracias a Dios nuevamente porque me permitió estar aquí para compartirle el tejo del bueno el tejo del que del que debemos practicar gracias a Dios de que cumplimos aquí con esta cita de tu municipio él es el faraón Rafael Rivera Carrasquilla el faraón del tejo de Bayupar el Cesar y de Colombia pasó por el show del deporte el show del deporte bien amables televidentes y esto ha sido todo por hoy la invitación es para la próxima semana cuando estaremos un espacio más del show del deporte a todos ustedes muchísimas gracias por abrirnos las puertas y permitir entrar nuestra señal a sus hogares para tener en cuenta valora las personas cuando las tenga no cuando las pierdas muchas gracias a todos ustedes por la sintonía el show del deporte